¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más, yo soy KyDream y en este vídeo vamos a hacer un beat al estilo Ian Dior, vamos para allá. Este beat va a estar en un tempo de 92, la escala si mayor y como ven ya tengo algunos elementos que vamos a estar ocupando, mi buen amigo Sergio Arroyo me mandó estas tres tomas de guitarra y vamos a escuchar primero sin procesamiento y después el resultado final y les voy explicando qué fue lo que hice para llegar a ese resultado. Ok, vamos primero con esta guitarra que está haciendo la melodía voy a mutear todos los procesamientos que hice nos vamos a ir uno por uno primero está este EQ que está atenuando un poquito las frecuencias graves después si se fijan pues la dinámica está un poquito disparada en algunas partes entonces para eso está este compresor dio el saltote para controlar ese pico, después está este guitar rig que el preset es shimmer guitar después está este EQ que no está haciendo gran cosa está atenuando aquí y este ruido que ven es provocado por el compresor que mete ahí un ruido simulando un ruido analógico y después está este parametric EQ y está atenuando otra vez las frecuencias graves ya que con el guitar rig se reintroducen esas frecuencias y después está este effect drag que es muy importante yo creo que es la cereza del pastel es este preset que se llama triple chorus, está en la parte obviamente de chorus, no lo tengo 100% wet porque no me gustó tanto como sonó totalmente arriba entonces lo pongo y después lo pongo en 100% lo pongo en 100% para que se den cuenta de lo que hace lo voy a poner en 100% para que chequen ok simplemente lo dejé un poquito abajo del 50% después está este edge delay que está en 46 milisegundos está un poquito arriba la perilla de low pass y el de high pass y aquí lo que está haciendo es un slap delay es simplemente retrasar la señal 46 milisegundos en ping pong para que suene un poquito más grande la guitarra sin se escucha como se expande un poquito la guitarra y por último está este EQ esta reverb perdón sin con con el decay no está tan largo tengo un poquito arriba de low cut ahí a 215 y está a un 46% wet después lo mandé a este canal para ponerle un delay de un octavo sin con que le da muchísimo más profundidad y se escucha todavía más grande para la siguiente guitarra lo que hice simplemente fue copiar el mismo procesamiento y quete el effect drag y el pro cue 2 que estaba haciendo esto suena de esta manera después está esta guitarra haciendo un arpegio voy a subirla porque está muy muy abajo de volumen esta simplemente quería que estuviera adornando un poquito pero atrás entonces las tres suenan así vamos a hacer la batería vamos a comenzar con el clap caiga en el 2 y en el 4 vamos a subir el velocity a tope y vamos a seleccionar el primer compás y vamos a dar control v para pegarlo en los cuatro compases regresamos a la playlist y lo pegamos aquí para que dure todo el beat después vamos aquí al patrón le damos control c y nos movemos al patrón 2 y lo pegamos ahora en el snare igualmente bajamos aquí a la playlist y vamos a mezclar este snare con este clap para que el clap sea un poquito más prominente ya le da un poco más de cuerpo sin ok ahí estaba bien vamos a pasar al hi-hat vamos a dar clic derecho pero antes vamos a movernos al patrón 3 clic derecho y después fill each two steps lo bajamos aquí a la playlist y este vamos a copiar el compás 1 igualmente lo pegamos en los cuatro compases después control a después shift y lo mantenemos y movemos hacia la derecha para que haga 16 avos lo que podemos hacer es volver a seleccionar y después shift otra vez sin sin soltarlo movemos y bajamos una octava ya que está seleccionado alt y bajamos con la ruedita del mouse para que sea un volumen muy bajo y le dé un poquito más de grosor al hi-hat vamos a pasar al 808 cuando les manden una melodía un loop les deben de decir en qué tonalidad está entonces de esa manera van a sacar las notas del 808 yo lo que hice por ejemplo en esta que ya sabía que estaba en si mayor fue preparar el piano roll me fui a este triangulito después a helpers después scale highlighting y aquí le dan clic en la nota que está en la tonalidad que bueno en mi caso es si y aquí en mayor ahí dependiendo de lo que en lo que esté su escala las highlights de aquí atrás se van a poner en color gris claro de esa manera no van a estarse equivocando poniendo las notas del 808 entonces aquí vamos a comenzar en el si vamos a subir un poquito más el velocity y vamos a agrandar para que sea un poco más fácil vamos a agarrarlo a la playlist para que suene y vamos a pegarlo ahora sí igual los hi hats y vamos a pasar al kick en el patrón del del aero weight vamos a seleccionar y vamos a hacer control c nos vamos a un patrón nuevo y vamos ahora sí al kick y lo pegamos ahí y ya que está así vamos a dar al k para que unifique en una sola nota si a ustedes desaparece aquí abierto simplemente lo cierran y le dan clic derecho a la nota de 2 5 para que ahí la ponga y vamos a subir el velocity a tope para que pegue un poquito más con fuerza y ahora sí vamos a bajar este patrón a la playlist y nuestro beat entonces quedaría de esta manera así queda el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado antes de mostrarte el resultado final ya mezclado y masterizado si te gustó el vídeo dale like comparte con tus amigos, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video que lo hago los miércoles y los domingos, comenta para que YouTube siga recomendando este canal y si te está gustando el contenido te invito a que te suscribas, nuestra meta es llegar a los mil suscriptores y pues bueno obviamente de ahí que siga creciendo todavía más y pues bueno sin más los dejo con el resultado final, nos vemos en un próximo video, bye bye Chau! Chau! Chau!